De la comedia, de la vida, soy actor Con risas trato de ocultar un gran dolor Un mal cariño destrozó mi vida Por eso vivo entregado a la bebida Soy el poemio que le canta al amor Todos me buscan porque soy un trovador Con mi guitarra doy consuelo a tu dolor Aunque por dentro se me parta el corazón Como un payaso que brinda su alegría Pinto mi cara con mi sonrisa fingida Y en cada copla se me va un poco de vida Y a cambio de eso me pagan todavía Y esas monedas ardientes como fuego Son mi vergüenza y las cambio por veneno Licor y parato que me nubla la mente Es mi destino y lo sigo hasta la muerte En este triste festival del mundo Todos llevamos eternamente una máscara El pobre quiere parecer dichoso Y el rico El rico trata de ocultar sus lágrimas Más en la noche Cuando la cocesa y la cortina del silencio baja Al quitarnos la máscara el espejo muestra La triste desnudez del alma ¿Qué somos en la vida? Pobres actores Pobres actores Del eterno drama Que sin querer lo venimos a la escena Y sin querer lo llegamos a la farsa Amar Amar fue mi papel en la comedia Y el amor me brindó sus mejores caras Más aquella mujer a la que tanto amaba Me ha destrozado sin piedad el alma Más tengo que seguirle a la comedia Y alegrar a la gente con mis lágrimas Ríe payaso Ríe payaso Ríe payaso Aunque se te desgarre el alma Ríe payaso Ríe payaso Aunque se te desgarre el alma